Yo me quedo con, hasta con la palabra, ajá, una cosita, así no, este al paso. Había una vez en mi un puro un matrimonio, rubio como la mantequilla, puedo dar mi fe y mi testimonio, que lo que digo no es ninguna mentirilla. Del matrimonio salieron nueve hijos, ocho salieron, voy bien, y yo lo vi, a mí nadie me lo dijo, y el noveno resultó ser bien negrito. El marido soportó por muchos años, pero a la larga, en silencio, le hizo daño, y decidió confesar a su mujer, así lo hizo y ahora ustedes van a ver. Oye, capullo, a todos los quiero igual, oye, capullo, a todos los quiero igual, y todos son, Luli, ven, te quiero en el alma, pero hablemos del negrito, Luli, sin perder la calma. Ay, dime, capullo, ese conmigo es el negrito, y dime, capullo, ese conmigo es el negrito. Y Luli le contestó, Luli le contestó, oye, sorullo, el negrito es el único tuyo, oye, sorullo, el negrito es el único tuyo. Luli le contestó, oye, capullo, a todos los quiero igual, pero oye, capullo, a todos los quiero igual, todos son angelitos, y lo quiero aquí en el alma. ¡Un aplauso para Andy Ventura!